Yo canto con alegría Tan sincero que llora Y grita los cuatro vientos Como una paloma blanca Levanta el vuelo y se va Como la fuerza doler Quiere perderme la barra Y ninguno será que él Como la fuerza doler Quiere perderme la barra Y ninguno será que él No te borro de mi mente ni la vida Pero me debía mi mano Pero decía que no te quisiera tanto que no Pero merecía Lo que es engaño de amor Solo que duele mal Pero cuando pasa el tiempo Pero cuando pasa el tiempo Con volver Se va Como la fuerza doler Quiere perderme la mano Y ninguno será que él Como la fuerza doler Quiere perderme la mano Y ninguno será que él 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 Hey, como la fuerza no lea, que no me lo vea, y ni culo se la crea. Hey, como la fuerza no lea, que no me lo vea, y ni culo se la crea. Hey, como la fuerza no lea, que no me lo vea, y ni culo se la crea.